Acá andamos en Moss Landing, en uno de los nuevos, esta es la playa más cercana a nosotros, creo, ahorita. Ya que veinte minutos de la casa. Y hay unos pinche sets gigantes, un derechón loco allá, bien tubero. A ver, le voy a pausar para ponerlo en el, para ponerlo en el, como se llama cuando llegue el set, pero están inmensas las bolas, tubero. Palomira anda todo con su full suit y gorrito, así con tal vez, hace off-free pero, pero la neta las bolas están, cabrón. Ahí está en el set. En la playa nada que ver con el, con como se llama, con el sur de California, no? Mira, nada de casas, toda madre. Ahí viene el punto, aquí está el punto. Yo creo que de allá arriba se ve mejor. No sé si se aprecian, pero, son de esas que caen como que en cámara lenta las bolas de acá, a ver el izquierdo. Má, papá, mamá. Uh, ahí va, ahí va. Má, mamá. Se ve que está medio ahogado. Ve el tumón ese? Y sigue de la derecha ahí a la punta. Y sigue, 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 sigue. Está de pinche. Ahí va el vato. Wuuuuh, se me cansó de meter ahí. Eh, está cabrón. voy a ir más para arriba la mayoría de la palomilla anda acá con sus pistolitas hay que corriente y Benjamín no quiere caminar y hola Benjamín hasta para entrarle se ve que está está duro el movimiento oye como como estará Steamer Lane en Santa Cruz va a estar inmenso también te pareces a Kenny? no 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 y un títulete Mira, aquí entra el agua Hace poquitito Está bien chingón aquí Está bonito porque no está Esta madre de construido No hay nadie Ahí en el sur de California Da hueva ir Porque llegas a las 4 de la mañana Y hay como 50 personas Esperando No hay estacionamiento Está bien offshore No, esto está todo muy bien ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Dónde lo sacó? Lo traía del carro Y te va a gustar Mamá quiere que se lo den en pedacitos Porque corre el riesgo de ahogarse Aquí hubiera estado buenos drones ¿Se ve? ¿Dónde está? Hasta solito estaba Redorzó Está bien tubero la neta Me está latiendo el corazón Como si me fuera a meter Pero ni me voy a meter Ya es la pura Ya es la inercia Aquí con quien vayan a ver el video Aquí con quien vayan a ver el video Y es que para la playa también Pues para que vean los otros puntos Y todo eso ¿No? La palomilla Ahí va a estar 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 Ahí está Ahí está el lector A ver si esto funciona No, no funciona Es que mi cámara Mi otra cámara no filme La de frente Entonces Está limitado Por un pinche selfie Ahí me voy a esperar Ahí me voy a esperar